¿Alguna vez te he dicho cuál es la definición de mejorado? Nos encontramos en la piel de Chris Redfield. Quien tras haber rescatado a su hermana de una de las empresas más marinas del mundo mundial se vuelve a separar de ella. Pero Chris no está solo porque en su misión para librar al mundo de nuevas amenazas, él va a contar con el apoyo de Geo. Pero ella se sacrifica en un enfrentamiento contra Twesker mucho antes de la historia principal. No se preocupen porque todavía nos queda un huevo de soldados, pero ellos también se hacen merda porque Chris tenía sus propios intereses. Él cree que Geo sigue viva y no importa si eres un gigante o monstruo de lago o parte de su equipo, porque nada de eso se va a interponer en su camino. Entonces yo me pregunto, ¿Quién va a ser tan valiente y estúpida a la vez para acompañar a Chris en su aventura? Bueno, tenemos a Sheeva quien solo planeamos usarla para este juego, y quizá la traigamos de vuelta en un futuro no muy lejano. Ya han pasado 10 años desde el estreno del juego. Creo que es mejor estar bien acompañado para una sola ocasión que estar mal acompañado por el resto de tu vida. Mejor saltemos a la mejor parte. Ellos descubren que los alienos son infectados por un parásito, y esto hace que los alienos se atanguen como los ganados en 4 Resident Evil, y eso yo no lo inventé. La cosa es que su chivo expiatorio es atrapado y ejecutado delante de todos, y este que mira desde arriba se da cuenta de que no están solos, y como era de esperar todos hacen cola para recibir su balazo y de ya pa' un combazo. Felizmente son salvados por el halcón negro. No te acostumes porque más adelante se lo bajan, pero para eso falta un toque. Antes de la caída del halcón negro, Chris se va a reunir con lo que queda de su equipo, y tras recibir... ¡Edatas suculentes! Chris y Sheeva se van a bajar a este sacado de la princesa Mononoke. Una vez que se baja al monstruo de la princesa Mononoke, tienen que ir a las minas y atrapar a este de la frente grande. En el camino las cosas no van a dejar de empeorar. Estas cosas que vuelan se bajan al halcón negro, y son atacados por este que se lo prestaron de 4 Resident Evil. Cuando llegan al lugar de la caída del halcón negro, son emboscados por esta mancha y infectados en motos, y justo en el último momento son salvados por Josh. Pero en vez de agarrar a toda su mancha e ir tras el de la frente grande, Josh les dice que tienen que hacer algo, y manda a nuestro querido dúo a hacer el trabajo de varios. Lamentablemente nuestro dúo no puede con su misión, y nuevamente el de la frente grande se escapa, y las cosas en vez de mejorar siguen empeorando, porque nuestro dúo se reúne con el equipo de Josh, pero descubren que a todos les hicieron el todómeda. ¿Y dónde está el cuerpo de Josh? Vete a saber por eso. La cosa es que son atacados por el único gigante en todo el juego. No sé ustedes, pero esta pelea no me gustó para nada, y para quitarme ese mal sabor de la boca, Shiva decide acompañar a Chris en su misión suicida, de verificar si su antigua compañera seguía con vida. Ni siquiera es que estén yendo a rescatarla. De verificar a rescatar hay mucho trecho. Yo que Shiva dejo de mirarles los brazos a Chris, y me voy por mi propio camino. Ambos se meten en los rincones más profundos de los pantanos, y aquí se dan cuenta que estos aliados también están infectados, son más fuertes, y para colmo de los colmos, pueden andar en el agua sin ser devorados por sus mascotas. Uff, eso estuvo cerca. Después de los pantanos, nuestro dúo llega a esta fábrica donde explotan a los aldeanos, o mejor dicho explotan a sus infectados. Dentro de las instalaciones se encuentran con Josh, quien no se sabe cómo llegó allí, para mí que el marica dejó a todo su equipo cuando fueron atacados. Nada de eso importa porque son atacados por más infectados. Esto hace que Josh prepare un bote, mientras que Chris y Shiva nuevamente ven al de la frente grande escapar. Y gracias a las habilidades de navegación de Josh, que logra andar con la nave del pata de la frente grande, y este alberque no les puede hacer frente, se convierte en el de lago, pero versión Resident 5. Ya con el de la frente grande fuera de tu camino, Josh deja nuestro dúo en estas ruinas, mientras que el cobarde mente se va a pedir ayuda. Y digo cobarde porque más adelante, él va a regresar por el mismo camino, y se encuentra con Jill Valentine desmayada. Ambos son rescatados por este piloto que es pata de Josh, y su pata se sacrifica para que Josh y Jill puedan rescatar a Shiva y a Chris, antes de que el volcán se los trague, pero para eso aguántate un toque. Las ruinas son atacadas por más infectados, y descubren que aquí es donde se originó el virus progenitor, que más adelante se convertiría en el virus T. Y eso a grosso modo fue la historia de cómo se originó el virus T. Hay que contarles más. Tras dejar la plantita atrás, Chris se encuentra con Twesker, y este nos revela que Jill sigue con viva y está bajo su control. Mientras que no es igual para él, este comete nuevamente el error de dejarlo vivir después de una pelea de 7 minutos. Chris y Shiva rescatan a Jill de su control mental, pero la pelea no va a ser nada fácil porque Jill te va a hacer los pasos prohibidos, como este que hace que se mueva como perrito, o este cuando te hace una llave de judo, o este cuando no deja de gritar como loca. Cuando Jill recupera la conciencia les dice que tiene que detener a Twesker, pero mira la cara de Chris, a él sencillamente no le interesa, y ahora que a Jill está con vida, a Chris le importa un huevo el resto del mundo, pero la insistencia de Jill hace que Chris detenga a Twesker. En el camino Twesker hace que su socia Xela, se transforme en otro monstruo de la princesa Mononoke, pero más grande, y antes de que se bajen a esa cosa, Xela es la cabeza de Trisor. Otra compañía maligna que nació de las cenizas es la compañía Paraguas, se la bajan con un arma que le puede hacer el todómeda desde el aire. Justo antes de que Twesker se escape, Chris y Sheva tienen una pelea en donde le inyectan este veneno que se le cayó a Xela antes de que se transformara en esa cosa la princesa Mononoke. La cosa es que si le inyectas demasiado, este se debilita. Ahora sabemos que la sobredosis también afecta a los que tienen poderes. Eso le da la ventaja a Chris y a Sheva, pero Twesker no se va a rendir tan fácilmente. Este continúa con su plan, monta su nave y la pelea se transforma en un QTE. ¿Qué creías? ¿Una pelea épica de una nave? Diles a Capcom. Si no te equivocas cuando presionaste todos los botones, la nave se estrella en un volcán. Y la pelea pudo ser épica, pero Capcom agarró el significado de épico y lo truncó tanto que lo transformó en absurdo. Tan absurdo que sin querer queriendo, crearon un meme. Y hasta ahora me sigo preguntando, si caminas dentro de un volcán, tu cuerpo no debería quemarse? Realmente el ganador debería ser Wesker, porque él es el único con poderes. Pero nada de eso importa, porque al final el Chris obtiene su remancha después de su vergonzosa derrota de código Verónica. Y gracias a que todos los helicópteros en Resident Evil están equipados con todo lo que necesitan para acabar con el jefe final, le hacen el Todome Datueske. Y eso fue rapidín de Resident Evil 5. Me gustó que Capcom tomara todo lo que había dejado cuatro Resident Evil en la mesa, lo pasara a Resident Evil 5, así no de que Resident Evil 5 se juegue mucho más mejor.